Un brutal encontronazo entre una van de pasajeros y un automóvil particular dejó como saldo ocho lesionados, entre ellos dos menores de edad, uno que se reporta como delicado de salud. Además de daños materiales de aproximadamente 200 mil pesos, al lugar arribaron los cuerpos de emergencia, además de varias ambulancias, para atender a los involucrados. Los hechos se dieron durante la tarde de este jueves, cuando el conductor de una van de pasajeros se desplazaba sobre la carretera federal 307. Sin embargo, al llegar a la altura del hotel Barceló, el operador disminuyó su velocidad para bajar o subir pasajes. Sin embargo, en dicho momento fue brutalmente impactado por alcance por una unidad particular que viajaba a exceso de velocidad, dándose el aparatoso impacto carretero. De inmediato al lugar arribaron varias ambulancias para atender y trasladar a los involucrados, pues como saldo resultaron ocho lesionados, entre ellos dos infantes, uno en estado de salud crítico. También llegaron los cuerpos de emergencia, protección civil y elementos de la Policía Federal, División Caminos. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Edgar Olivares.